La verdad que este tema, como dijo Cristian, es un tema delicado. Hubo en estos días muchas opiniones. Soy respetuosa de cada una de las opiniones que hubo. Creo en la vida y soy una defensora de ella. Pero creo también en la libertad de elección de cada mujer. En educar sexualmente para decidir, anticonceptivos para no abortar y abortar legalmente para no morir. En los países que legalizaron el aborto, sabemos que ha bajado drásticamente el índice de mortalidad en la mujer y no ha subido el porcentaje de abortos. Acá no se trata de estar a favor o en contra de la vida o estar a favor o en contra del aborto. Me parece que lo que están luchando, y el otro día se demostró bien en la calle, pacíficamente, es legalizar el aborto para que aquella mujer que decida interrumpir con su embarazo lo haga de la mejor manera en lugares... Por eso acá tiene que estar muy... El Estado tiene que estar muy presente con políticas públicas, intensificar en la ley la educación sexual integral para prevenir. Claro que el aborto es una tragedia. Es una tragedia porque cuando uno dice abortar, pero bueno, ¿qué queremos? Que siga en forma clandestina. Me parece que tenemos que hacer caso y escuchar a los jóvenes, a los jóvenes, y bueno, esto es una postura y una opinión muy personal. Acá la política la dejamos de lado y me parece que lo que cada uno opina es lo que pensamos y queremos. Las leyes que otorgan derechos no hacen daño. Lo que hace daño es cuando nos prohíben los derechos y en este caso que cada mujer tiene para decidir. Porque solo la mujer que lo vive sabe lo que pasa, lo que le pasa, en qué situación está y por qué debe interrumpir un embarazo. Nada más, señor presidente.